Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes estaremos atentos a la modificación de la ley Mordaza, que tantos estragos ha causado entre los usuarios de cannabis. Volveremos al Congreso de los Diputados, esta vez a la presentación de la propuesta de Unidas Podemos para regular el cannabis. También viajaremos a Barcelona a conocer un poco mejor una iniciativa muy interesante, el Cannabis Hub. Asistiremos a una cata de marihuana en Colombia y en Top Cultivo no faltarán los buenos consejos para vuestros jardines. ¡Empezamos! Sin duda, una de las noticias más destacadas de este mes ha sido el anuncio de un principio de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. Esta modificación llega después de más de seis años en los que ha estado vigente y que ha castigado con multas desproporcionadas, entre otras muchas cosas, la tenencia, el consumo en vía pública o el cultivo de cannabis cuando está a la vista. Hemos conseguido que por lo menos se avanza que esa sanción, que antes era tipificada como sanción grave o infracción grave, mejor dicho, sancionada con una multa de 601 euros a 10.000, si no mal recuerdo, pasa a ser leve. Es la sanción más importante para el tema que hay recogida en esa ley. He estado mirando los últimos datos que he encontrado, que son de 2018 y de 2019, 300.000 sanciones por tenencia de cannabis. También hemos pactado con el Partido Socialista un sistema, vamos a decir, de reducción de la cuantía de las sanciones en función de la capacidad económica de las personas objetivables. Es decir, no meramente, como se indica ahora mismo la ley, se le da en cuenta la capacidad, sino ya regularlo, sobre todo para aquellas personas que tengan ingresos inferiores a esa medida de 2,5. Una persona desempleada podría perfectamente, si decide pagar la sanción, podría quedarse más o menos en 50 euros por tenencia. Desde plataformas civiles como No Somos Delito, tildan los cambios de mero maquillaje y que las enmiendas no modifican los puntos más lesivos de una ley, pues tan entredicho por organismos internacionales y que ha sacoabado profundamente los derechos sociales en este país. De leyes mordaza y de cannabis se pudo hablar el pasado lunes 29 de noviembre en el Congreso. Unidas Podemos se vestía de gala para presentar en sociedad su propuesta de ley para la regulación integral del cannabis. La pregunta ya no es legalización sí o legalización no. La pregunta es cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y si vamos a estar a la vanguardia europea en la materia o vamos a estar en el furgón de cola. Sin duda, una ley muy completa, posiblemente la más completa que se ha presentado hasta la fecha. En lo que sería el mercado regulado hablaríamos de distintos tipos de licencias, unas licencias de acceso, donde estarían estos clubes sociales, los clubes sociales licenciados. También estarían los dispensarios de cannabis y cannabis no psicoactivo. Lo que sería la parte de la producción, pues estaríamos hablando de licencia de producción de productos del cannabis. Aquí sería para producir flor, pero también se integrarían las nurseries, que producen y venden esquejes. También las licencias de transformación y extracción, la producción y comercialización de semillas, las sociedades cooperativas de microproductores, que es un modelo novedoso que ahora explicaremos, y luego unas otras licencias complementarias al mercado regulado del cannabis. Pero no todo iban a ser flores. La sociedad civil se iba a encargar de recordarle a los asistentes y a los políticos sus preocupaciones. No entendemos que si varias leyes autonómicas, ambas mencionadas en esta propuesta, han reconocido a nuestro modelo como eficaz. Si a nivel internacional el modelo de club es avalado, alabado y replicado, si se ha demostrado que es una herramienta eficaz en el marco de la política de drogas, como bien han dicho hoy la mayoría de los expertos que han hablado, ¿por qué aquí, que lo hemos acuñado, no somos capaces de reconocerlo y defenderlo? Creemos sinceramente que la unidad es positiva y necesaria, como ya hemos hablado en otras asambleas. Pero para que sea viable y posible, nos debemos exigir y exigir a los partidos políticos transparencia. Y con nuestro dolor, con todo nuestro dolor, no lo hemos sentido así. Esta ley, nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que es una ley muy completa. Sí que es verdad, como puede decir Pat, y como ha comentado también Noemí, que hay muchos aspectos a mejorar. Hay muchos aspectos que también a nosotros nos gustaría que fueran de otra manera. Pero bueno, que entendemos que también el momento social y la sociedad mercantil globalizada en la que vivimos también nos obliga a hacer planteamientos que quizás no fueran nuestras prioridades hace unos años. Las personas usuarias deben ir en el centro del debate y así bien grandes. No pueden quedarse arrinconadas. Las personas usuarias son por las que tenemos que regular. Detrás de esta propuesta de ley no solo está el ánimo de organizar legalmente un sector que ya existe, que ya existe, que quiere aportar al resto de la sociedad como los demás. El peor escenario posible es el que tenemos en este momento. Un sector en plena expansión, sin ningún tipo de regulación, más que la moral de cada uno de nosotros. El sentir general es que nos sentimos muy solos. O sea, está siendo un camino muy duro. Están casi todos los clubes encausados de una u otra manera y nos sentimos bastante solos. Me ha mandado una carta Albert y Víctor desde la cárcel porque hoy no estamos todos aquí. Hay gente que falta. Hoy en día hay gente en la cárcel también por una sustancia que no es psicoactiva y están acusados de narcotráfico cuando no es droga, por lo que el nivel de incoherencia del Estado español ha llegado a niveles de incoherencia insospechados y completamente contrario a esa tendencia internacional. Agradeciéndoslo a todo el grupo que lo habéis hecho y que estáis redactándolo, tenemos observaciones al respecto. Y como queremos ser muy positivas y queremos que esto salga adelante, pues os las vamos a decir un poquito así rapiditas. Las hemos traído también escritas porque entendemos que a las nueve de la noche es imposible quedarse con todo. O sea, muchos de los que estamos aquí llevamos muchos años detrás de este objetivo y si algo nos define es la persistencia y que no lo olvidemos. Porque al final con persistencia puedes conseguir cualquier cosa. Es como el efecto de la gota malaya que poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco pues va consiguiendo su objetivo. Da gusto escuchar a todos los grupos que pese a sus críticas o pese a sus puntos de vista que pueden ser diferentes que tienen ese compromiso de apoyar, de seguir debatiendo, de intentar mejorar esto porque evidentemente es una ley que tiene mejoría, que tiene mucha capacidad de desarrollo y yo creo que eso sí que es responsabilidad de todos nosotros el hecho de echarlo a andar. Y bueno, por último, simplemente dejar ese mensaje, en este caso, al grupo parlamentario del PSOE que sí que entendemos que es el que actualmente tiene la llave. Un grupo que a nivel autonómico en todos los planteamientos que hemos hecho en parlamentos autonómicos y regionales nos ha apoyado. No solo eso, sino que en algunos casos incluso los ha liderado o ha tenido una iniciativa muy importante para que se lleven a cabo pero que cuando esas propuestas llegan a Madrid pues no sabemos si es por una cuestión moral, ideológica o algo que va más allá pues no lo han apoyado. Así lo votó la presidenta de Navarra, María Chivita, en Navarra. Se vota que sí en Navarra y luego llega a Madrid, vota que no. El señor Iceta votó que sí en Cataluña. Ahora en Madrid vota que no. Eduardo Madina, Pachi López, aquellas palabras bonitas, hace muchos años. Y luego llega la cosa a Madrid y han votado que no. ¿Y cómo se tomará el PSOE la noticia de que Alemania regulará el cannabis para uso adulto? Creo que puede ser una manera o una forma de ver qué es lo que podría pasar aquí. Porque en el caso de Alemania finalmente el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata alemán, ha decidido cambiar su postura. Y la pregunta que todos os estaréis haciendo. ¿Cuándo presentarán esta ley? Iríamos al segundo semestre de año con mayor probabilidad de que entrara la toma en consideración. Esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tenemos margen suficiente para recoger todas esas aportaciones que nos habéis hecho y tenemos margen para seguir mejorando la ley. Tenemos margen para hablar con los grupos parlamentarios y construir esa mayoría parlamentaria. No faltaron alusiones a la subcomisión medicinal, que no contará con la representación de la sociedad civil ni de la experiencia de las asociaciones, quienes se han responsabilizado de dar cobertura a los pacientes terapéuticos los últimos 25 años. Nos agradaría que en el futuro se tuvieran en consideración estas voces diversas. Y, por ejemplo, se podría rectificar para entradas a esa subcomisión medicinal porque la unidad somos todas y no unas pocas. Lo planteamos de una forma inclusiva. Lo planteamos también recogiendo el autocultivo y el cultivo grupal a través de las asociaciones canábicas que, además, acorde a la realidad, son quienes más han ayudado a las personas usuarias de cannabis medicinal en los últimos tiempos. Estamos a favor del autocultivo. Estamos un poquito cansados de que se nos acose y se nos insulte. Cuando subes en este edificio, cuando tú subes hacia arriba y eso, Lucía, creo que puede dar fe y te reúnes en algunos despachos y, sobre todo, cuando hablas en nombre de los pacientes, hay una cosa que es o lo tomas o lo dejas. Y ahora mismo hemos tomado lo poco que podíamos tomar. De industria, innovación e investigación también pudimos escuchar cosas muy interesantes en la Universidad Politécnica de Cataluña de la mano del Cannabis Hub. Hemos organizado una jornada de dos días. La primera jornada está dedicada especialmente a los socios del Cannabis Hub para generar ideas y proyectos. Y hoy tenemos esta sesión matinal más para trabajar temas internos del Hub. Y por la tarde tenemos una de las cosas que más ilusión nos hace dentro del Hub, que son estas Cannabis Talks, que son pequeñas charlas en formateo muy divulgativo que nos permite trasladar toda la ciencia e innovación que hay alrededor del cannabis en unas píldoras muy pequeñitas enfocadas a un público general. Y contamos con expertos de todo el mundo. Hoy tenemos gente de California, tenemos gente de Washington, tenemos gente de Francia, que nos viene a explicar las grandes novedades del sector. El Cannabis Hub lo creamos ahora un año y, básicamente, el objetivo es crear una herramienta donde permite agrupar instituciones de empresas y organizaciones, centros tecnológicos, para trabajar con el único objetivo común, que es trabajar en la planta del cannabis. Y, sobre todo, el tema principal es el tema de la innovación y el conocimiento. Ahí incluimos temas de talento para incorporar talento a generar este conocimiento. Hay una parte de negocio, estamos trabajando con empresas, entonces tenemos claro que el negocio es una parte importante. Y está la parte, sobre todo, de innovación y la difusión y divulgación de esta planta fantástica, que tiene tantísimos usos. Y un poco la idea es desestigmatizar esta planta, explicar a la gente la cantidad de cosas que se pueden hacer, lo beneficioso que es para el medio ambiente, la maravillosa que es a nivel industrial, la cantidad de usos que tenga. Y el hub es esto, es agrupar gente alrededor de esta ilusión, con dinámicas concretas, generación de proyectos, generación de innovación. La parte de innovación, investigación, es importante siempre. Es decir, es importante basar las cosas en una evidencia científica para poder avanzar objetivamente, porque si no, vas dando bandazos. En la parte del cannabis, creo que es especialmente interesante, más que nada porque vamos atrás. Es decir, en relación a otros cultivos, a otros materiales, por situaciones que yo creo que son conocidas, temas de legalización, temas de prohibiciones, pues no hemos tenido la ocasión durante muchísimos años de avanzar en esta investigación. Entonces, vamos atrás de muchos cultivos y esto lo que nos hace es estar sin alguna información crucial para desarrollar otras iniciativas, otros proyectos y otras innovaciones. Entonces, o partimos de la innovación y de la generación de conocimiento o siempre vamos a quedar atrás. Y lo que estamos intentando es revertir esta situación y conseguir a través de la innovación y la investigación poner ciencia e investigar de manera objetiva sobre temas concretos, ya sea el medicinal, ya sea el uso del cannabis para fibra, para hacer textil, cuál es la mejor manera de procesarlo, cuál es la mejor manera de activar los cannabinoides, etc. Aquí el objetivo es trabajar a través de la ciencia, que no es nada más que intentar trabajar la manera más objetivamente las cosas para avanzar en esta generación de conocimiento. En general, somos una comunidad abierta, estamos totalmente abiertos a colaboraciones, ya sea gente que entre en el Hub como miembro, que esta es una opción, pero también estamos abiertos a colaboraciones y creo que la fuerza que tenemos precisamente es esto, si actuamos individualmente siempre llegamos más cerca o no llegamos tan lejos que si actuamos globalmente y de manera colaborativa. Entonces, animar a la gente que contacte con nosotros y buscamos vías de colaboración de cualquier forma. Este mes, os queremos animar a participar en el sorteo de Navidad para ayudar a la abuela marihuana. Podéis comprar los boletos que el partido canábico Luz Verde ha puesto en circulación para ayudar a Fernanda de la Figuera a pagar la multa de 10.000 euros que le impusieron tras la intervención al club Marías por María. Fernanda, a sus 78 años, también ha sido condenada a nueve meses de prisión, aunque no entrará al no tener antecedentes. Desde Luz Verde se le insta a Fernanda a recurrir la sentencia a los altos tribunales, llegando a los europeos si es necesario. Lo que pasa es que hace tiempo no se te habrá dado cuenta las drogas son una forma de culto y una variante de secta religiosa. Aparte de los que tomamos drogas por gusto, hay algunos que las toman por misticismo, por reunirse con los de la misma opinión política, por otras razones distintas de la utilidad particular. Lo que llamaríamos utilidad marginal en la economía. Los economistas lo llaman una utilidad marginal. Este mes ha fallecido a sus 80 años el filósofo, profesor de Derecho y ensayista Antonio Escotado. Autor de numerosas obras, destaca entre ellas la historia general de las drogas que redactó estando recluido en la prisión de Cuenca. Un compendio sobre el uso de las sustancias a lo largo de la historia imprescindible para cualquier persona que quiera abordar la temática de las drogas. Nosotros queremos recordar a Antonio Escotado con un fragmento de una entrevista que le pudimos hacer en 2012. La guerra la inventó el presidente Nixon en el 71 y aproximadamente en el 2000 acabó. No tenemos guerra contra las drogas. Tenemos un armisticio donde la policía puede dar mucho el coñazo, donde las calidades se han perdido, pero los puntos de venta se han multiplicado por mil. Ahora podemos elegir entre la hipocresía ignorante o, digamos, la razonable intención de sacar a nuestro país a flote en esta lamentable circunstancia en la que le han situado gobernantes incompetentes en el sentido de material de construcción y en el sentido de arbusto que se pueda sembrar para frenar el lavado que ocasiona el agua en superficies de cierta pendiente. Claro, por supuesto, nos estamos despreciando una planta que no solo es bendita porque la creó la naturaleza, es que nosotros la hemos vuelto a bendecir y la hemos convertido en un auténtico milagro. La diferencia entre las plantas que Jack Herrer y Ed Rosenthal estaban trabajando a finales de los años 60 cuando concibieron su proyecto de digamos reivindicar la planta y estudiarla a lo que ahora estamos obteniendo. O sea, es un salto como el que va de las pirámides a la conquista de la luna. Las pirámides son una gran obra pero la conquista de la luna es... Y sobre la regulación del cannabis en España y nuestros políticos también lo tenía claro. Pero claro que daría empleo empleo razonable claro que daría turistas claro que nos daría una autoestima y encima posiblemente el liderazgo en una zona de producción que evidentemente tiene un futuro no futuro súper halagüeño un futuro pero la verdad no confío es gente muy vulgar. Y ahora en Top Cultivo los mejores consejos para el autocultivo. Hola bienvenidos a Top Cultivo el consultorio canábico de Marihuana Televisión soy Paula y hoy vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos habéis enviado de Marihuana Televisión de Marihuana Televisión La primera cuestión de hoy nos la envían desde Mérida, Juanjo nos dice que va a montar su primer armario de cultivo y nos pregunta cuál es el equipamiento básico para cultivar indoor en un armario. Hola Juanjo, poner en marcha un armario de cultivo es sencillo pero es cierto que la primera vez nos surgen muchas dudas. Una de las primeras cuestiones que nos planteamos a la hora de montar nuestro armario es qué tipo de luz vamos a poner, generalmente para un armario de un metro cuadrado o poco más escogeremos luces de alta presión de sodio entre 400 y 600 vatios dependiendo del consumo que queramos tener o de leds aconsejables unos 400 vatios que pueden estar en un foco o en dos de 200, incluso más de menor potencia. Unos yoyos o poleas para ajustar la altura de los focos te vendrán de maravilla. El siguiente tema importante que tendremos en cuenta es la ventilación. Las plantas necesitan renovar el aire así que necesitaremos un intractor que lleve aire fresco por la parte de abajo del armario y un extractor que saque el aire caliente por la parte superior. En la salida es aconsejable que pongas un filtro de olor. Un ventilador que remueva el aire y obliga a las plantas a estar moviéndose también será muy importante. Un temporizador para controlar el encendido y apagado. Un termómetro y grómetro para monitorizar la temperatura y humedad. Macetas sustrato y buena genética. Juanjo, con todo esto y un poquito de cariño podrás liberarte de tener que buscar tu hierba en el mercado negro. La siguiente pregunta de hoy nos la envía Paula desde Utrera. Paula nos pregunta cómo hacer un enraizante natural en casa. Hola tocaya, toma nota porque voy a explicarte cómo hacer un enraizante de forma casera. Podemos hacer enraizantes caseros con productos naturales como el sauce, la miel, las lentejas y en general con las legumbres. Hemos elegido frijoles, judías, habichuelas o alubias, en cada sitio tienen un nombre, ya que producen más auxinas que las lentejas por ejemplo. Las auxinas son las encargadas de estimular la aparición de nuevas raíces en los tallos de los esquejes. En este caso utilizaremos medio vaso de semillas que pondremos con dos vasos de agua en un recipiente, lo taparemos y lo dejaremos reposar de 8 a 10 horas. Transcurrido este tiempo filtraremos el agua y guardaremos ya que la utilizaremos más adelante. Dejaremos los frijoles húmedos para provocar su germinación. A las 24 horas la rehidrataremos con el líquido que dejamos durante unos minutos y las volveremos a filtrar y dejar húmedas pero sin encharcar. Repetiremos el proceso durante 4 o 5 días hasta que casi todas estén germinadas. Si viéramos alguna mala que flota o que se pudre la apartaremos. Añadiremos el líquido que nos queda mezclándolo al 50% con agua nueva para ralentizar la pudrición y lo trituraremos con una batidora por ejemplo. Colaremos el líquido resultante apretando para aprovechar todo el jugo. Para utilizarlo diluiremos una parte de este jugo con 5 de agua y lo aplicaremos a los tallos donde queremos que salgan las raíces. Este líquido puede ser tóxico, no es aconsejable ingerir y hay que dejarlo fuera del alcance de los niños. Los restos los podemos retirar a nuestra compostera ya que favorecen al compostaje. Bueno Paula, ya sabes cómo hacerte tu propio enraizante casero. La última cuestión de hoy nos la envía José desde Sevilla. Quiere que le aconsejemos una variedad para un buen high. Hola José, para un buen colocón, hoy te vamos a hablar de una variedad clásica rescatada por Buda Seeds, la Buda Auto Amnesia. Amnesia ha sido una variedad con fama merecida desde la costa oeste de EEUU hasta Amsterdam, desde donde llegó a Europa. Su reputación le ha venido de su efecto estimulante que consigue gracias a la gran carga sativa de su genética. También es valorada por reducir la ansiedad y por su efecto creativo y socializante. Buda Auto Amnesia produce unos resultados excelentes, responde muy bien a la técnica LST, ideal para exteriores. En cultivos de interior se recomienda no usar macetas superiores a 11 litros, por su capacidad expansiva de crecimiento. Sus flores pueden alcanzar elevados niveles de THC y destacan por su increíble aroma incienso y sabor perdurable. Destacan sus fenotipos, que salen de Amnesia Lemon con toques cítricos, y otros con batices a maderas o sus rastros de geis, que le aportan riquezas en terpenos, ideal para recetas culinarias. Bueno José, ojalá pruebes la Buda Auto Amnesia y ya nos contarás. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos. ¿Por qué Top Más es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ya, pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar alimento de la tierra como si no hubiesen mañana. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. Top Más de Top Crop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. La activista y actriz chilena Ana María Gazmuri, creadora de la Fundación Daya, se ha convertido en diputada en Chile. Ana María se presentó como independiente en una coalición de izquierdas. Aprobo dignidad. ¿Qué apoyará la regulación integral del cannabis si gana la segunda vuelta de las elecciones en diciembre? El Congreso de Colombia ha tumbado la regulación del uso adulto en su segundo debate en la Cámara, así que el proyecto en el que tantas esperanzas había se queda archivado de momento. No os perdáis los últimos reportajes que hemos publicado de Marihuana Now sobre Colombia, Breeders, un banco de semillas psicoactivas legales. Y también visitamos Cana Organic, una empresa que produce mega plantas con una visión muy respetuosa con el medio ambiente. Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A+, B y pH Perfect Sensei Bloom A+, B trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de pH a su punto óptimo. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Ahora volvemos a Colombia. Esta vez vamos a asistir a una cata en las montañas del Cauca, una zona donde ya varias generaciones cultivan cannabis. En las montañas del Cauca, uno de los lugares donde más marihuana se produce en Colombia, se celebró un encuentro entre cultivadores que pudieron catar las mejores muestras del lugar. Unas producidas por empresas licenciadas y otras por agricultores tradicionales que se mueven en las zonas grises y oscuras de la legalidad. Y en medio de todo esto, una nueva generación que ha nacido entre la marihuana y el conflicto armado es capaz de entender las cosas y a la planta de otra manera. La Cata de la Montaña es un espacio que creamos para estrechar lazos, intercambiar conocimientos y motivar el intercambio de experiencias en las personas que se dedican al cultivo a gran escala en la zona del norte del Cauca, que es una zona reconocida por ser la zona donde se produce la mayor parte del cannabis en Colombia. Aunque trabajan en un gris, pues es importante siempre como estimular el buen trabajo, las buenas prácticas y la integración. Esta ya es como nuestra tercera cata, creo, acá arriba en la montaña, porque eso es lo que hemos querido mostrarle a las personas lo que los jardineros del Cauca pueden hacer, sí, ese potencial que tenemos nosotros. Cada vez en cada cata hay mejores flores, eso a mí me gusta mucho porque se ve que los jardineros de la zona se han puesto las pilas y han dicho que de verdad podemos dar algo mucho mejor. Entonces, para nosotros estos eventos son muy enriquecedores porque además vienen personas que nos comparten su conocimiento y pues aprendemos también siempre de ellos. Este tipo de eventos nos traen más conocimiento sobre el comportamiento de la mata. Esta mata no ha sido terminada de investigar, no hay un solo compartimiento. Por más que escriban de ella, deben escribir diferentes maneras de tenerla, de cultivarla, de tener las diferentes posibilidades en diferentes especies para diferentes enfermedades. Aquí qué encontramos, cómo la tratan y cómo la conocemos y qué hace de bueno. Aquí ahora estamos sembrando marihuana y gracias a Dios todo está dando bien, ya no hay disparos. Después del tratado de paz, gracias a Dios, acá en la zona norte se sintió mucho porque acá ya no volvieron a disparar, ya todo está muy bien, gracias a Dios estamos prácticamente en paz. No en paz totalmente, pero pues hemos vivido muchos años ya de tranquilidad gracias al proceso. Hemos observado que las prácticas han mejorado, entonces hay mejores productos, sobre todo en el campo de las extracciones. Se ha desarrollado mucho, han podido obtener mejores herramientas, con mejores insumos, gracias a las variedades de genética que hemos podido hacerles llegar. Las empresas y las ferias que se han hecho han colaborado mucho, pues trayendo maquinaria y tecnología que antes no se usaba. Entonces, pues estamos muy satisfechos con la mejora de las muestras y con la calidad de las flores que se presentaron. Este año, en la cata de las flores, pudimos observar alrededor de unas 20 muestras de flores y unas 10 de extracción, más o menos, que fue como lo que había producción en este momento, pues dentro del territorio. Han venido flores de personas que cultivan en la montaña para, como en gran escala, pero pues para, no para el mercado formal. Y ha venido también muestras de empresas que trabajan dentro de la formalidad, entonces hemos podido como hacer la comparación de la producción, la gente ha podido darse cuenta que si tienen unas mejores herramientas y lo hacen de una mejor manera, pues van a tener mejor producto. Es un cambio de generación, ¿sí? O sea, antes no se veía esto, no... O sea, es algo muy nuevo. Acá en estos momentos, vivir lo que estamos viviendo en cuanto a la marihuana, es algo que era prácticamente que un delito, yo creo, el sembrarla, el venderla todo. Y más que todo eso, era como, los mayores, yo pienso que no, nunca la fumaron, entonces como que, ellos ven eso como algo que, puede decirse que el vicio, ¿no? Lo que dicen, lo que el vicio. Yo, 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 yo. Lo que pretendes salir adelante no con el narcot ravito porque pues aquí la mayoría, la gente joven le hablan de narcotráfico y quieren vivirse la película y montarse en el lecho y eso no es la salida, pero aquí la única salida que ve la gente joven es salir y meterse al narcotráfico o a la guerrilla. Yo también les aconsejo que busquen otra salida, que vean que la vida es muy bonita y la vida es de tratar de vivirse en paz, no estar en conflicto con la gente. Les invito a hacer arte, a mucha arte y mucha paz. Yo pienso que en ese momento la marihuana, así como aquí al pueblo beneficia a mucha gente, la marihuana yo la uso como algo que me relaja y me inspira mucho, algo que me calma, me pone a pensar mucho, a reflexionar mucho y eso trato de expresarlo en mis canciones también, por ejemplo Tori Ui es una canción que le canto al pueblo y cómo quieren que no fume si yo vivo aquí, o sea, lo que yo digo es porque obviamente a ti no te pueden ver por ahí fumando porque es un problema y hasta, o sea, te puedes morir, te puedes morir, sí. Este mes de diciembre vuelve Verde Medicina y el consultorio online de Smoking Map con nuevas consultas y un montón de novedades. ¡Os esperamos! Y atentos que el año acaba completito de eventos, desde copas como Volcán a Lanzarote que se celebra este mismo fin de semana, Secret Capizcaya o la histórica Copa AMEC para el fin de semana del 18. También vuelven nuestros amigos de Trivial Cannábico que presentarán su nuevo show el día 15 en el Palacio de la Prensa de Madrid. El 28 y 29 de diciembre tendrá lugar en Cali, Colombia, su Cursal Cali Cannabis, una propuesta de feria canábica que quiere promover el arte, la cultura y educación relacionada con la planta. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además no olvidéis que estamos en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine que pasa de ser trimestral en su versión papel para digitalizarse en portal online y accesible de forma gratuita. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net. Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cañamo. Ah, y lamarihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto. Y como quieren que no fume si yo vivo aquí? Y como quieren que no lo prendas y crees aquí? Aquí donde se siembra y se manda pa' todo el país. Aquí donde me levanto respirando la hui. Y como quieren que no fume si yo vivo aquí? Y como quieren que no lo prendas y crees aquí? Aquí donde se siembra y se manda pa' todo el país. Aquí donde me levanto respirando la hui. Mi dedicación a la planta que nos identifica. Aunque en el pueblo critican, no quieren que fume. Pero con mucho respeto les digo que como hay gente que la siembra, también hay gente que la consume. Así que ármelo, peguelo, quémelo y rote lo pana. Que vivimos en la selva más grande de marihuana. Parceros de Cali, Medellín y Bogotá. Lo que ustedes fuman, lo cultivamos acá. Hierba natural, sobrenatural, medicinal, internacional. Todo sale de aquí. Y si tengo los ojos rojos me disculpan. Pero no es mi culpa, lo que pasa es que yo soy de Toriwit. No me la prohíba si usted la cultiva. El abuelo la cultiva y el vecino la cultiva. Por eso que viva la medicina para el alma. La planta santa y sus poderes que te brindan calma. ¿Y cómo quieren que no fume si yo vivo aquí? ¿Y cómo quieren que no lo prendas si ingresé aquí? Aquí donde se siembra y se manda pa' todo el país. Aquí donde me levanto respirando la wind. ¿Y cómo quieren que no fume si yo vivo aquí? ¿Y cómo quieren que no lo prendas si ingresé aquí? Aquí donde se siembra y se manda pa' todo el país. Aquí donde me levanto respirando la wind. Dedicado al que lo prende de una forma consciente. Sin dejar de soñar y sin hacerle daño a la gente. Dedicado también a quien siente la conexión. De la pachamama con el alma, mente y corazón. La mata no mata, pero si siembra la mata. Por plata llega una rata que por la plata te mata. Al pueblo más caliente, la ciudad perdida. Doriguitzi, donde las montañas tienen vida. Mientras duermes, tu hijo lo está pegando. Pero tranquilo, que está fumando lo que está sembrando. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El que la siembra, el que la vende o el que lo quema? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿El que la siembra, el que la vende o el que lo quema? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿El que la siembra, el que la vende o el que lo quema? ¿Y cómo quieren que no fume si yo vivo aquí? ¿Y cómo quieren que no lo prenda si crees ya aquí? Aquí donde se siembra y se manda pa' todo el país. Aquí donde me levanto respirando la wind. ¿Y cómo quieren que no fume si yo vivo aquí? ¿Y cómo quieren que no lo prenda si crees ya aquí? Aquí donde se siempre se manda pa' tu país Aquí donde me levanto respirando el agua Yo soy John J Desde Toriwi Armenia, Medellín Díselo, Ska Dímelo, Free Pico en la guitarra Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿El que la siembra, el que la vende o el que lo quema?